En medio de la calle Es más fuerte que dejar pasar el tiempo Poner tierra de por medio y separarnos a los ojos Somos el único para el otro, tú lo sabes Ya no encontrarás nada Almarse que era como yo Y abrace como yo Debes ser como yo En medio de la calle Y ahora dímelo ¿Qué más te hará reír? ¿Quién cuidará de ti? ¿Quién sabe lo que mal es? Como tú Como yo ¿Quién sabe lo que mal es? 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 Seguirás buscando a quien te quiere Como yo Te abrace como yo Te besé como yo En medio de la calle Y ahora dímelo ¿Quién más te hará reír? ¿Quién cuidará de ti? ¿Quién sabe lo que vales? Como yo Como yo Como yo Como yo Como yo Muchísimas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!